a una. Nancy, ¿cómo te fue con la aplicación de cita? ¿Mejoraste? ¿Encontraste algo? No. Esperá, vamos a empezar por partes. Primero, el que me elegiste vos un paspado. Porque hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más, ahí quedó la charla. Nada que ver. Sí, un paspado. Ya paspado en un poco antiguo, Nancy. Una noticia para las sub-30. Importante noticia. Lo encontré a Nico Riera en la aplicación. ¿Pero es el posto? Mirá, a ver, tenía la foto de Nico Riera. Decía Nico y decía Tor, con lo cual... Si no es Nico Riera, es muy parecido. Así que, chicas, aprovechen. Ahí es alguno. Después te hago la captura y te la mando. No va a estar ahí. Te imaginás que llegas y lo ves. No necesitas. Decía Nico, nombre Nico, foto de Nico Riera. Pero puede ser cualquiera. Siempre, mirá, me acuerdo que hace poco, Malway subió en sus historias un montón de perfiles truchos. De gente de Alemania. Pero se supone que esta cuenta es verificada, que acá te verifiquen. Y otro dato tengo para ver. El culero se curó para siempre. Otro dato. Qué maldad. ¿Te acordás que la doctora, el Estelle, me había dicho que pidiera el hisopado? Sí. Apareció un señor que de foto de perfil tenía un PCR negativo. Y pero no sabes de cuándo es. Yo digo, pero esto, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Después veo que también te había subido unas fotos de unas transferencias bancarias de poco monto. Con lo cual, digo, se debe haber confundido el metiodedo por cualquier cosa. O sea, menos mal que no me anoté. No, no, no. ¿Se tirotearon? No, invitados no. Gente por ahí del medio que se enteró viendo la tele y que me escribió. Porque acá ya nos ha pasado que invitados han intentado levantarse en este litro. Ah, no sé. Ay, sí. Posta. A mí no me pasa nada. Algunos con éxito, otros sin ningún éxito. Pero bueno, vamos a hondar. Describe para qué lado Pira. Mirá para todos los lados. Menos a Pira, que es nueva y tiene poca vida en este programa. Mirá para los otros lados. Vamos a Pira. Pero Maite, ¿no tenés nada para enchufarle a Nancy? No, sí, con todas las cosas que tiene que ser vegano, que tiene que ser vegetariano. Uno que le mandó tiene que adoptar perritos. Tiene que no. No, no, no. No tiene que ser vegano si cuida a los animales, si ama a los animales. Si no se los come, mucho mejor. Igual hablás mucho, tenés que hablar menos, Nancy. Tenés que hablar un poquito menos. Pero yo cuando estoy con alguien... Si se come un churrasco, ¿todo bien? Sí, a ver, si se come un churrasco, después se cepille los dientes, porque si no, no me va a dar un beso. Que le digas, tenés que hablar menos el día que arruinaste tu participación en este programa. No tenés cara. Revelando enigmática. No, bueno, pero no, que taladra. Tengo que ir a una a ir matando por algo. Pero ¿sabés qué pasa? Esos son los últimos minutos. Ángel, son celos. Porque vos me preguntás a mí y ella se pone celosa. ¡Celos de alguien! ¡Celo de vos! ¡itä nové! ¡Habés qué pasa!